Bien, vamos a continuar. Teníamos una información que ofrecer, en breve estaremos conversando ya de manera más completa con Yolanda Duque. Y teníamos esta información que ofrecer sobre algo que se presentó recientemente en una lucha acampada entre ciudadanos y policías. Miren esto, señores, miren esto, miren esto, chequen esto, chequen esto, miren esto. Ok, a prima fase usted puede decir que eso es un abuso, banda, y que le están dando a unos hermanitos de la caridad que nada han hecho, porque se desconoce la situación de que ha sucedido. ¿Y dónde fue eso, Julio? Espérate, presuntamente estos angelitos de la caridad estaban realizando atracos. ¡Oh! Y miren todo lo que la autoridad encontró en manos de ellos luego de recibir varias denuncias y darle seguimiento a estos nobles infelices que se dedicaban a aportarle a la sociedad, despojando a los demás de sus pertenencias a mano armada y de forma violenta. Pero aquí hay un abogado, ¿la policía tiene derecho a golpearlo? No, no tiene derecho a golpear, no estoy diciendo que tiene derecho a golpear, lo que estoy diciendo es que a prima fase usted ve la situación que se presenta aquí y luego entonces ve con detenimiento lo que pasa aquí, eso es lo que sucede y que mucha gente ya se había despachado diciendo que era un abuso y que no sé cuántas cosas, pero vamos al fondo de la situación. A esos muchachos, ¿qué hicieron esos angelitos de la caridad que la autoridad le estaba dando seguimiento? A ellos debieron haberlo cancelado del trabajo, debieron haberle quitado el trabajo. Por eso es, señores, que hay que ver la noticia siempre completa. En este caso, como miembro de la Policía Nacional, justamente ahora estábamos nosotros presentando la graduación de 901 nuevos rasos de la Policía Nacional al servicio de la ciudadanía. En el manual del procedimiento del policía no está ese acontecer. Si usted cometió un error, el que sea, el Código Procesal Penal no dice que hay que golpear a nadie. Eso es lo que digo. Penosamente son situaciones que se escapan al control de algunos colegas miembros de la Policía Nacional, pero obviamente no es eso lo que se enseña en la institución en la cual trabajó la Policía Nacional. A veces, grandes situaciones, grandes problemas demandan grandes soluciones. Pero está bien, como tenemos grandes soluciones y siempre tenemos grandes situaciones aquí en el show, dame una transición, Barba, dame una transición. Transición dramática, cambio temático, Julio.